¡Hola niños y niñas! ¡Vamos al supermercado! ¡Vamos! ¡Llevamos nuestra carretilla para el super! Miren, tenemos aquí un supermercado. Quiero compartirles de una bonita canción. Y dice así, la patita de canasta de rebozo y de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita fue al mercado. Y hoy quiero compartir con todos ustedes cómo debemos comportarnos cuando vamos con mamá y papá al supermercado. En primer lugar, quiero decirles, no debemos hacer berrinches. ¿Qué quiere decir esto? A veces le decimos, mamá, cómprame churros o cómprame juguetes. Pero si mamá no te los puede comprar en ese momento, he visto niños que lloran o patalean o se dan vueltas en el piso. Esos son berrinches. No los podemos hacer. ¿Cómo debemos comportarnos, niños y niñas? Vamos a estar al lado de papá y de mamá. Tenemos muchos productos en el supermercado. Yo sé que te gustan mucho los churros, pero quiero decirte, no es saludable que comas tantos churros. No, debes de comer comida saludable. Pues mira, aquí encontré avena. ¿Te gusta la avena? Voy a llevarla. O también tenemos por acá azúcar. Es muy importante tener en nuestro hogar azúcar para preparar los refrescos. Harina. Harina. O café también. Por ahí tenemos el café. El café que lo tomamos todos los días por la mañana y a veces por la tarde. También tenemos juguetes. Tus padres te pueden comprar juguetes en algunas ocasiones. No siempre van a poder hacerlo. Ya sabes, si tu papá o mamá no pueden comprarte juguetes, no hagas berrinches. ¿Cuáles son los berrinches? Esas cosas que hacen que a papá y a mamá no les agradan. Como llorar, zapatear, darte vueltas en el piso. Sabemos que en el supermercado y en todos los lugares debemos saber comportarnos. Como te dije anteriormente, estar tranquilo o tranquila al lado de tu padre y de tu madre. No alejarte de ellos porque se van a preocupar si no te ven cerca. Y también guardar silencio porque andamos en el supermercado. Muchas personas visitan un supermercado y puede ser que les moleste los ruidos porque hay personas que son un poquito enojadas a veces, ¿verdad? También tenemos los jugos. Podemos llevar jugo. Podemos llevar el yogur que es muy delicioso. ¡Oh, qué bien! ¡La sopa Maggi! ¡Mira, deliciosa sopa Maggi! Hay muchos productos y juguetes que debemos de tener también cuando ustedes hacen todas las tareas. Yo sé que sus padres les pueden comprar muchos juguetes. Ya sabes, no siempre van a poder hacerlo. Tenemos los libros también que los necesitamos porque ahorita estamos trabajando en casa. Pero lo que quiero es que siempre recuerdes cómo debes comportarte fuera del hogar. Tranquilo, tranquila, cerca de papá y mamá. No estar llorando, no estar gritando, no estar hablando. Cosas que a mamá le van a causar pena. Mira, he visto niños que a veces jalan a mamá de su vestido porque quieren comprar algo. Y mamá no puede hacerlo. Así es que no hagas eso porque tu madre se va a sentir muy triste. ¡Qué bonito es cuando te dicen, qué niño tan educado, qué niña tan educada! Así es que ya sabes cómo debes comportarte en el supermercado. Es decir, fuera del hogar.